En Circutor estamos comprometidos en mejorar la sostenibilidad, la eficiencia, la digitalización y la seguridad de tu negocio. Con Power Studios CadaWave, nuestro software industrial abierto, puedes hacer frente a los desafíos energéticos y digitales con la confianza de trabajar con una solución industrial totalmente actualizada y renovada. Un software diseñado gracias a la experiencia de Circutor en gestión de instalaciones, hoteles, retails, data centers, movilidad y maquinaria para sacar el máximo rendimiento a tus operaciones. Power Studios CadaWave presenta una arquitectura totalmente renovada. Mantenemos las herramientas de siempre, añadiendo nuevas funcionalidades para mejorar la interoperabilidad, inteligencia, seguridad y escalabilidad de tu aplicación escada. Una nueva forma de visualizar, analizar y comparar datos con una interfaz moderna e intuitiva. Con Monitor, puedes generar tantos dashboards como necesites para controlar y gestionar tu instalación a tiempo real y tomar la mejor decisión. Con Power Studios CadaWave, tienes la capacidad de gestionar los dispositivos según tus necesidades y seleccionar qué parámetros almacenar y monitorizar de cada medidor. Tras cada lanzamiento de producto, encontrarás el driver de los productos en la web de Circutor y podrás añadirlos a Power Studio sin necesidad de actualizar tu versión de software. Además, con el objetivo de maximizar su interoperabilidad, todas las versiones de Power Studio admiten dispositivos Modbus de otros fabricantes, como inversores solares, maquinaria y PLCs. Las mejoras en rapidez y tratamiento de datos de la herramienta Wave permiten automatizar el guardado en tu base de datos SQL a tiempo real, lo que garantiza una exportación ágil, eficiente y segura. Puedes importar a SQL los datos históricos de un Power Studio Scada preexistente. Power Studio ayuda a mantenedores, integradores de sistemas y fabricantes en la monitorización y control de instalaciones. Disponer de una configuración gráfica y visual de todos los sucesos, acciones y alarmas es la clave para que puedan centrar sus esfuerzos en lo que de verdad importa. La interfaz, renovada mediante flujos de eventos, permite observar a simple vista toda la configuración de las alertas y filtrar por elementos o tags asociados. Además, te envía avisos por Telegram para mantenerte informado estés donde estés. Garantiza la seguridad de tus datos con un software que protege cada elemento y lleva la eficiencia de tu sistema al siguiente nivel. La ciberseguridad no es solo proteger tus datos, sino también tu negocio. Las nuevas versiones de Power Studio Scada Wave son adaptables al tamaño de cada instalación. Además, incluyen todas las funcionalidades disponibles para que puedas exprimir al máximo el valor de tus datos. Power Studio. 20 años digitalizando el mundo eléctrico.